hola equipo bienvenidos en este nuevo segmento de pagando con ph y bueno estamos en nuestro tercer día vamos a ver qué más podemos hacer miren una mariposita se escucha el sonido de los periquitos en la mañana lugar pues también aparte de ser una zona costera pues también hay hijos para este lado hay lugar pues también como una especie de bosquecitos que podemos encontrar diferentes especies que son nativas pues también de la zona centroamericana y bueno vamos a ver qué más nos ofrece este tercer día acá y disfruten igual con nosotros y siempre familia verdad ok y ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estamos aquí haciendo una paradita con unos snacks Y miren, tengo aquí una cuestión que me acaban de dar Es una limonada coco Realmente sabe Una mezcla de limonada con coco, pero Lo importante es que es refrescante Recuerden siempre hidratarse cuando uno sale a un lugar muy, muy caliente De hecho hemos hecho un gran contraste Porque por ti yo le gusta mucho la parte fría He hecho un gran esfuerzo por estar en la parte caliente Así que estamos refrescándonos con esto Pero desde luego él no olvida Imagínense, estamos con una temperatura caliente Y no olvides el café Así que... Hay que echarle porra, vea Pero ahí tiene también algo refrescante Así que bueno, nos hemos desaparado para poder relajarnos un poquito Y luego continuar un poco más ya de la tarde Así que bueno, sigamos ¡Gracias! 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 Bienvenidos a este cuarto día Que estamos aquí disfrutando de vacaciones en familia En el segmento de Vagando con PH Y bueno, estamos ya culminando estos días de estadía En este lugar Y luego pues nos vamos a trasladar a ver un tour de la ciudad Y siempre pues siempre, 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 siempre recuerden disfrutar cada uno de sus segmentos en equipo Y que traemos lo mejor para ustedes Suscríbanse siempre Compártanlo Y cualquier duda, comentario o algo por favor déjenlo en la cajita de comentarios Dejen ahí su dedito arriba Apoyen, compártanlo con sus familias Y desde luego vamos a dejar más tips y recomendaciones Para que ustedes puedan disfrutar de cada uno de estos segmentos Y bueno, vamos a continuar con este cuarto día Bueno, continuamos en este recorrido de familia Y nos vamos a trasladar en este transporte En este día para el Hotel Rivas Así es que vamos a ver cómo nos va en el trayecto Y ahí vamos otra vez con el equipaje Aquí vamos como que somos mochileros con Rubén Y bueno, vamos a ver qué nos ofrece este otro día Así es que continuamos ¡Gracias! 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 se ha recalentado y bueno son parte de las aventuras lo que sí es cierto que está sumamente caliente y nos hemos bajado con el niño porque pues inclusive esa le dio alergia así es que bueno vamos a ver qué rumbo porque igual siento hasta una especie de claustrofobia y viene un carro así que partémonos así que bueno vamos a ver qué sucede y ojalá pues que continúe todo esto bien vamos Gracias por ver el video. 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 Luego vamos a ver qué nos espera ya para ir culminando este día que ha sido un poquito pesado, un poquito cansado. Y sigamos con estas aventuras. Le voy a quitar a Santiago parte de su segmento de las aventuras que no me van a creer que es lo que está haciendo, pero se los voy a enseñar. ¿Santiaguito? Ordenando. Ordenando. ¿Qué andas ordenando? ¿Vení? ¿Vení? Sí. Rápido, ven. A ver, ven rápido. A ver qué es lo que te ha gustado más. ¿Qué es lo que te ha gustado más de todo esto? Todo el cuarto. Salud. Salud. Bye. Salud. Bueno, salud. Bueno, y acomodándonos él con su orden. A él le encanta ser bien ordenado a su manera y a su estilo. Eso no lo vamos a negar. Y por ahí ya están descansando y, bueno, ya acomodámonos porque después vamos a seguir. Bueno, ya que estamos ya hospedados, vamos a ver si encontramos lo que les decía, una cafetería o té. Pero, miren, les quiero mostrar a ver si me dan ganitas a mi lugar de bañar o que ando todo así. Aquí está el área de la piscina y vamos a ver qué más podemos encontrar. Y desde luego, pues, ha sido un día bien agitado y, miren, ando toda quemadita. Recuerden siempre echarse ustedes, ponerse su protector y, pues, ahora en la noche vamos a ver qué más encontramos. Vamos a salir del hotel y a caminar un ratito. ¿De acuerdo? Vamos. 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 Bueno, continuamos en Panamá nocturno y solo hemos, pues, prácticamente dado la vuelta a la manzana, después un cecito, cafecito. Para seguir disfrutando el que es, Santiago. ¡Ah! Un avión que va por encima de las nubes. ¡Qué ojitos los que tiene Santiago! Porque, hace luna vista, oído y un tacto increíble. Bueno, ¿continuamos, Santi? Sí. Sí, vamos. Pues, sigamos. Me parecen aviones. Era un avión. Mira, ve, allá van, ve. Son tres aviones. Tres, ya ven, que cuenta bien. Ajá. Bueno. Y otros. Vamos, sigamos en este tour. ¿Y por qué? Nocturno de Panamá en este día. ¿Día qué? Día camarógrafo. Cuatro. Día cuatro. ¿Qué, mi amor? Vamos. ¿Qué? Bueno, y ya ahora sí, ya tenemos un poco más de claridad en este tour nocturno. Y miren, encontramos un lugar que está bien bonito que se llama Trippiando. Así como el segmento de nosotros vagando por aquí, el lugar se llama Trippiando. Bueno, pero lo hacen como referencia a la tripa de la comida, no trip de viajar, sino que de comer. Así que, vamos, continuamos con este cuarto día caminando por la noche de que nos envuelve. Que de hecho, fíjense que acaba de llover cuando veníamos, estaba lloviendo. Y bueno, vamos a continuar ahí para que veamos qué más podemos hacer en la noche. Así es que, y vámonos. Santiago, ¿qué estamos viendo ahí? Un lobo. ¿Pero qué dice ahí? P-H. P-H globalizada, encontramos nuestro edificio en Panamá. ¡Sí! ¡Upa! ¡Qué cosa más emocionante! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Verdad que sí! Bueno, y aquí me despido. Pensaba meterme a la piscina un ratito, pero ya el horario de piscina nocturno ya está cerrado, entonces ahora vamos a disfrutar de la cena y luego pues a dormir para no descansar porque mañana vamos de nuevo para el día 5 y vamos al tour en el canal de Panamá. Así que por favor no olvides suscribirte, compártanlo, disfruten siempre que vayan a pasear o a vagar con familias, que es lo que nosotros hacemos y necesitamos siempre. Y nos vemos el día de mañana en el siguiente segmento que es jueves a jueves. Se cuida mucho y salud. Chau.